Un trágico accidente de tránsito se registró esta mañana de martes en los semáforos del Guanacaste. Giovanni José Vargas Orozco murió al impactar su motocicleta contra una camioneta conducida por Mauricio Urbina Martín. Testigos se contradicen sobre quién fue el causante. El brother se tiró el alto del crucero. El muchacho venía de norte a sur. El camioneta se dirigía de oeste a este. De repente parece que el muchacho se tiró el arroz imprudentemente y se dio el accidente. Se colisionaron ahí y lamentablemente cuando nosotros venimos quisimos ayudarle a él en quererlo ayudar, pero ya fue demasiado imposible y falleció. Yo venía de aquí hacia norte a sur. El motorizado viene atrás. El de la camioneta roja se tiró la luz roja. Él viene hacia este lado. El de la camioneta fue el que se la tiró. Yo miré todo por el retrovisor. Estaba en rojo el semáforo para la camioneta roja. El muchacho venía de su preferencia. Viene atrás de mí. Yo me llevo el susto cuando oigo el impacto. Yo creí que me había dado a mí, pero no. Lamentablemente las muertes por accidente van en aumento. Respetar las señales es obligación de todos y así conserva su vida y la de otros conductores. Una vez que el cuerpo sea entregado, la familia procederá a darle cristiana sepultura. Con cámara de Francisco Espinosa, en Crónica TN8, Dalila Álvarez. Sigue informándose en www.tn8.tv, las 24 horas del día.